Música Ey, que pasa tío, puto odio, asocia el course 2008, Brocaide Studios, dime sin que que hay Sin sacrificio no hay victoria, sin recuerdos no hay memoria Ni sin destino trayectoria, sin alegría no hay euforia Sin poder no hay gloria, y sin hecho no hay historia Sin palabras no hay frases, sin profesor no hay clases Si no hay harina no hay mases, sin rencor no hay venganza Sin punta no hay lanza, no hay ilusión sin esperanza Sin mar no hay sal, ni sin muerte lo mortal No hay un bien sin un mal, sin sangre no hay vida Sin policía no hay huida, ni sin cueva un druida No hay ceniza sin fuego, ni jugado sin juego Sin perro no hay ciego, no hay si no llego No hay disparos sin armas, no hay canuto sin calma Ni banco sin alarma Sin que dime que hay, dime que hay, dime sin que No hay lógica sin evidencia, no hay piedad sin clemencia Sin viciosa abstinencia, sin familia no hay amor Sin elegancia no hay glamor, y sin querer no hay dolor Sin cerebro no hay mente, ni pensamiento inteligente Sin boca no hay dientes, sin negocio no hay cliente Sin agua no hay fuente, y sin mundo no hay gente Sin nada yo soy nada que sonrías No hay palo sin poesía, no hay semanas sin días Ni sin tonto tonterías, por no haber no hay ni cerveza fría Sin vía no hay tren, no hay tren Sin high, no hay montana sin spray No hay final sin principio, ni perdón sin suplicio No hay contenedor sin desperdicio Sin que dime que hay, dime que hay, dime sin que Sin que dime que hay, dime sin que, dime que hay No hay más que hablar sin mí, no hay personas sin mentir Sin presos no hay motín, no hay centímetros Sin milímetros, sin metros, sin centímetros No hay mil, uno sin mil, sin mito no hay leyenda Sin calendario no hay agenda, ni al alfabeto que esto entienda Ni letra del alfabeto que no se use Ni chonky que de su droga no abuse Sin arte no hay artista, no hay sospecha Sin pistas, sin ojos no hay vista Sin diablo no hay dios, sin ola no hay adiós Y sin uno más uno no hay dos Sin pino no hay piñas, sin madre no hay niño ni niña No hay vino sin piñas Sin semilla no hay árbol, sin árbol no hay papel Y ahora sin más tú te giñas Sin que dime que hay, dime que hay Sin que dime que hay, dime sin que, dime que hay